La actividad fue impulsada por UNCOSUR y reunió a 16 docentes de Pérez Celedón en un encuentro de integración como parte de una labor de motivación para estas personas que están ligadas a cooperativas estudiantiles en sus respectivos centros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos dos eventos. Uno, primero trajimos a 230 estudiantes, ¿verdad? Los llevamos al Hotel del Sur, que es parte del Senecop, que nos financia la actividad junto con UNCOSUR y ahí tuvimos actividades diversas para lo que fueron los estudiantes. Todo el día se les hace todo un proceso de capacitación, inducción. Recientemente vimos, ok, le estábamos dando a los estudiantes, entonces vimos la necesidad de trabajar con charlas de motivación y trajimos a un especialista como es Junior Oport. Para el jerarca de la Unión de Cooperativas del Sur, estos esfuerzos son importantes dentro del apoyo a cada una de esas cooperativas que trabajan en centros educativos. 16 profesores, ¿verdad? Junto con el equipo de trabajo, más la encargada de cooperativismo a nivel nacional, la ley de Amador y el director regional que nos acompañó y lógicamente nosotros de UNCOSUR, hicimos toda una capacitación, trajimos de motivación, tratando de motivar a los profesores que son al final los encargados de estar trabajando en sus escuelas, porque son 14 escuelas y con niños, para que ellos también sientan esa motivación y dentro de nosotros y cooperativas, tratamos de ayudarles en a las asambleas, con alguna cuestión para que ellos puedan, este, unos queque, unos regalos, cualquier cosa para que sigamos, porque para nosotros como UNCOSUR es muy importante este enlace que tenemos con la regional de Pérez de Ledón. Se espera en los próximos días a realizar otra actividad similar con estudiantes. Vamos con un taller entre 22 días, donde vamos a traer de las 14 escuelas, de todo, digamos, de acá, tenemos en Santa Rosa, tenemos en San Pedro, tenemos en Pejiballe, tenemos aquí en el centro, tenemos de Uvita, cada escuela nos va a traer 5 estudiantes y los vamos a llevar igual al Hotel del Sur a seguir fomentando el tema cooperativo, que para nosotros es muy importante. Creo que tenemos que comenzar a hacer ese relevo generacional y creo que lo hemos encontrado desde esa forma. Hemos visto aquí a las cooperativas ya constituidas de aquí de Pérez de Ledón, tratar de ser como padrinos de estas escuelas para que darle mucho más apoyo y les ayuden en las actividades que tienen con proyectos y realmente motivar a estos estudiantes que realmente deben hacer el futuro del cooperativismo. Entonces estamos trabajando en eso y que hagan proyectos y nosotros tratando de darle toda la capacitación por medio del Senecop y nosotros como un consul que damos esa parte logística y gracias a más bien a la dirección regional que nos permite estar con ellos ahí. Toda esta importante labor tiene el apoyo del Ministerio de Educación Pública de nuestro cantón.